¿Qué es el amor de Janina Maradona y el Kun Agüero? Janina Maradona y el Kun Agüero fueron parejas hasta el 2012, tuvieron un hijo en común al que llamaron Benjamín Agüero. ¿Qué es el amor de Janina Maradona? Respecto a los dichos por el panelista Pepe Ochoa el pasado jueves en LAMP, Janina Maradona posteó en sus historias de Instagram una foto de su hijo Benjamín y agregó, sé fuerte, todo pasa y se acomoda. Acá estoy siempre, decirte que te acostumbres es aceptar que te traje a un mundo de mierda, pero vos seguí y sé feliz, del resto me ocupo yo, quien estaría afectado por dichos rumores. Los detalles del encuentro entre Janina y el Kun en Uruguay la primicia se dio a conocer en un enigmático que tuvieron en vivo en LAMP sobre un encuentro amoroso en un hotel de Uruguay. Luego, Pepe Ochoa reveló, a él lo contrataron porque es la cara de un casino y lo que me contaron fue que la invitó. Él llegó primero, ella después. Además agregó, siempre usaron un ascensor que no usa nadie, el de servicio. Ella estuvo dos días en el mismo cuarto y no estaba el hijo. Estaban ellos solos y se armó todo un operativo para que no se enterara nadie. JM ¡Suscríbete al canal!